Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Cristian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Ira Razaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, que al escucharnos nos ven en Antofagasta, Temuco, Valparaíso, Viña del Mar, Valparaíso también, ya dije, Valparaíso, y Santiago. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín, como todos los días, y me ha llegado una revista de muy buena factura y muy interesante de leer, se puede leer casi como un libro, un monográfico, la revista Átomo. Esta revista es editada por la Fundación para el Progreso, y el tema de la revista es jesuitismo. En realidad, vamos a darnos cuenta, por el invitado de hoy, que es un poco distinto que esa especificidad jesuítica que señala la portada de la revista. Y me topé con un artículo que dice, a la izquierda de Dios, liberación, teología y catolicismo. Llevaba al frente, en la página del frente decía jesuitismo, Fernando Atria y el Chile actual. Un artículo de Renato Garín, profesor de Derecho de la Universidad de Chile, abogado, político independiente, ex militante ERD. Van a ver muchos probablemente en los próximos días y semanas. Renato, un gusto de tenerte aquí en Desde el Jardín. Encantado, Cristian, de pasear contigo por este jardín tan bonito. Oye, Renato, bueno, vamos a ir caminando aquí, nos podemos sentar a la sombra de algún árbol. Hay un arrayán muy hermoso que tú ves al fondo, un aroma. Pero quisiera partir comentando tu artículo. Tú ya has hecho antes la relación entre el pensamiento de Fernando Atria y la teología. ¿Escribiste un artículo o una columna que llevaba por título? Me parece que ese es el título. ¿Atriarcados es entre la política y la teología? Correcto. Ocurre que Fernando tiene un Instagram que se llama El Atriarcado y me pareció tan divertido que lo utilicé también. ¿El Atriarcado se llama el Instagram? Sí, te invito a visitarlo. Sube columnas de opinión política cada tres, cuatro días. No sabía que tenía un Instagram que se llamaba El Atriarcado. Bueno, significativo. Fernando, una persona llena de sorpresas. No cabe duda. Bueno, es un intelectual chileno que ha tenido un ascendiente muy importante en estos años. Muy importante, muy relevante, tanto en la convención como también en toda la generación del Frente Amplio, de la que tú también fuiste parte de alguna manera y seguramente sigue siendo parte en el sentido de que eres... Me imagino que emocionalmente sigue siendo parte de lo que fue el sueño y la utopía de esa generación, Renato, ¿no? Sí, aunque de cierta manera siempre fui muy consciente de mi posición en ese reino neurótico, porque yo vengo del mundo liberal. Yo estuve en ese naufragio que condujo Andrés Velasco Brañez en su intento de crear un partido político y entonces yo decidí afiliarme a RD para poder competir en la parlamentaria del 2017. Yo llego ahí de rebote. ¿Cómo un liberal puede existir dentro de un proyecto tan refundacional y que manifestó en algún momento incluso casi llegar al borde del iliberalismo? Estoy pensando en la convención misma. Bueno, Revolución Democrática siempre tuvo un ala liberal progresista, más bien yanqui, uno podría decir. Por eso fue financiada por la fundación de George Soros. George Soros no va a andar financiando a izquierdistas radicales, ¿verdad? Y Javier Aparada tenía un lote, como se dice, en política muy interesante, donde yo comencé a sentirme cómodo, digamos, de posiciones más bien liberal progresistas cercanas a lo que sería el PPD en los 90, por ejemplo, y tratar de refundar. Pero ese proyecto, el proyecto liberal progresista, es centroizquierda. Y había, por supuesto, otros lotes con otros proyectos que fueron siendo mayoría circunstancial hasta que impusieron el proyecto de aliarse con el Partido Comunista. ¿Qué es lo que te alejó definitivamente de Revolución Democrática? Más allá de los problemas personales, me imagino, las disputas, del lote, el tema más de fondo, en términos de ideas. Un giro paulatino, aunque muy consistente y permanente, hacia posiciones ya sea marxistas, leninistas, liberacionistas teológicas, como el actual presidente del Partido Juan Ignacio de la Torre, o bien anticapitalistas de Raigambre, Podemos, España, y ese tipo de literaturas. Y Renato, ¿cuál es el futuro que le ves a los liberales? Los liberales en Chile tienen un pasado, y tienen un pasado bien claro en la historia política de Chile. Pero, ¿cuál es el futuro posible para un mundo liberal auténtico, por decirlo así? O que pudiera agrupar a sensibilidades como la tuya y otros. Pienso en Vlado Milose, que está ahí con un partido pequeño, casi minúsculo. Pienso en liberales que están también en el mundo de la centroizquierda, y que están en el PPD y en otros partidos, o huérfanos definitivamente. ¿Por dónde crees tú que va el futuro para los liberales de corazón, por decirlo de alguna manera? Bueno, mi impresión es que hay grupúsculos que han ido naufragando cada cual en su playa, por así decirlo. Hay liberales en el CEP, hay liberales en Evópolis, que son minoría. Hay liberales en el Partido Radical, recordemos que el Partido Radical es hijo del liberalismo decimonónico. Por cierto, hay liberales en el PPD, en el entorno de Ricardo Lago Escobar, por cierto. Hay liberales en el Partido Socialista. Había liberales en Revolución Democrática y fuimos correteados, por eso mismo fuimos correteados, porque no éramos comunitaristas de izquierda. Y hay liberales, creo yo, en ese partido liberal que tú señalas de Vlado Milosevic, aunque con una sensibilidad distinta, igualitaristas en su lectura de la política, inspirado en Norberto Bobbio, el italiano. Por ende, yo pienso que estos grupúsculos no tienen ningún incentivo hacia tener una sola fuerza política, y eso es lo que ha fortalecido los dos extremos, ¿no? Ha fortalecido la derecha republicana, que es iliberal, y ha fortalecido a la izquierda del Frente Amplio y al Partido Comunista, que son por definición iliberales. Es difícil ser liberal hoy día, particularmente en Chile, ¿no? Siempre lo ha sido, recuerda que el Partido Liberal se infiltra en los nacionales de Fonmarés, a finales de los 30, después de la matanza del Seguro Obrero, se van a militar al Partido Liberal, y esa es la semilla con la cual nace el Partido Nacional en alianza con el Partido Conservador, ¿no? Un giro, uno podría decir, fascistoide de la derecha, que empieza a fundar milicias de choque, ¿verdad? Etcétera, para terminar desembocando en la dictadura, ¿no? El Partido Liberal pierde muy temprano su vocación, su raigambre ilustrada, y se vuelve profundamente chileno, ¿no? Y en esa chilenización me parece que el liberalismo no tiene mayor cabida, y en esta sociedad es muy difícil defender un proyecto liberal que sea político. Renato, vamos al artículo que yo comentaba al comienzo, y que está en el último número de la revista Átomo. A la izquierda de Dios, liberación, teología y catolicismo. Quisiera brevemente que nos, muy brevemente que nos hablaras, y eso tú lo explicas al comienzo del artículo, nos hicieras como un mapa del intelectual liberacionista. Estamos hablando de la teología de la liberación, o por lo menos eso como la matriz o la fuente. El mapa intelectual del liberacionista en Latinoamérica. Por eso quisiera partir. A ver, si me permites partir del punto de vista más abstracto, nosotros habitamos un planeta, que es el tercer planeta alrededor del Sol, y sabemos que Sol es como este, hay otros repartidos por el universo. No sabemos el origen de nuestra creación, y sin embargo tenemos religiones dominantes que reclaman para sí la explicación de ese fenómeno, el origen de la vida, y por ende también el sentido de la misma. Dentro de ella, las religiones abrahámicas de Abraham son las dominantes, el judaísmo, el islam y el cristianismo. Nuestro lado del mundo está cristianizado, hemos sido cristianizados, somos cristianos culturalmente, por ende somos regidos por el ejemplo de Cristo. Y el ejemplo de Cristo está organizado en una institución que es el Vaticano, que tiene una influencia muy importante, ¿verdad? La política, económica, la cosmovisión, y a su vez esas influencias tienen oposiciones y contraculturas interiores. Llegamos entonces al siglo XX, en el siglo XX domina, al comienzo del siglo XX, una izquierda utópica, ¿verdad? Escatológica, de socialismos reales, que va instalando la idea de un reino más allá del capitalismo, eso es lo político, ¿no? Entonces la Iglesia, siempre sensible a lo político, tiene su producto en América Latina, el tercer mundo, como se le va a llamar, en una literatura muy específica, que es la literatura de izquierda de la Iglesia Católica durante el siglo XX y finales del siglo XX, que a su vez ensambla, como la pieza de un puzzle, con la literatura de algunos europeos protestantes, y con la literatura de algunos filósofos políticos de la posmodernidad, ¿no? Y entonces va surgiendo una manera de ver el mundo, de ver la Iglesia Católica, de ver el ejemplo de Cristo en el mundo, que se llama Teología de la Liberación. Eso es como un gran primer acercamiento al fenómeno. Renato, a mí lo que tú me dices me hace mucho sentido, porque la sensación que me ha dado a mí, a partir del estallido, yo tuve la sensación de que, en las conversaciones que uno tiene con amigos de izquierda, del mundo donde uno mismo venía, de que hay un punto donde la razón ya no es un tema de razón ni de argumentación, sino que hay un tema irracional, emocional, que tiene que ver con lo religioso. Es decir, la política, para algunos, en el mundo de la izquierda, ha pasado a reemplazar lo religioso, o se ha convertido en lo religioso, en una fe, prácticamente. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? Sí, sin embargo, aquel es el fenómeno superficial de un iceberg muchísimo más profundo que se incrusta prácticamente en el centro de este planeta teológico, que es que hay quienes conciben que existe una analogía estructural entre el lenguaje político y el lenguaje teológico, y que por ende la manera en que hablamos de lo político y la manera en que hablamos de lo teológico tienen que ver con la misma profundidad humana, por así decirlo. O sea, que hay una suerte de encriptación similar entre lo político y lo teológico. Y ese lanzamiento, esa especie como de vectorización que tú observas, y que muchas personas observan, en lo superficial, a mi entender, es entusiasmo. Entusiasmo en un sentido muy concreto, que es el entusiasmo filosófico. Kant, este filósofo prusiano que se lee tanto en las escuelas de derecho, a mi entender se leen los textos equivocados, porque se lee la ética, que es reducible al imperativo categórico, que ya está en el conocimiento humano hace 5.000 años, que no le haga a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti, básicamente. Eso es la ética de Kant, llevada a una quinta explicación, y su metafísica basada en los nómenos, que ya viene de las monadas de Leibniz. El verdadero aporte de Kant al conocimiento ilustrado son sus ensayos, el que es la ilustración y otro. Y ahí tiene un ensayo precioso, brillante, que es la crítica del juicio, y en específico la segunda crítica del juicio, donde habla del entusiasmo. Y él dice, hay momentos en que los pueblos de Europa y los intelectuales de Europa y las cortes de Europa prefieren el entusiasmo antes que la razón. Y eso es lo que tú estás expresando de alguna u otra manera. Es decir, hay un choque en ciertos momentos entre el entusiasmo y la razón, y hay quienes se quedan con el entusiasmo. Renato, y ese entusiasmo, el entusiasmo en griego, el palabra original significa algo así como los dioses en nosotros, ¿no? Poseídos por los dioses, de alguna manera. Y ese entusiasmo, entonces, tiene una raíz abajo, ese es el fenómeno más visible, dices tú superficial, y abajo está lo teológico. O sea, que hay, por decirlo así, va a ser un poco fuerte intoxicación teológica en la política y el pensamiento político latinoamericano, y particularmente en Chile, lo vamos a ver en el caso de Atria. A ver, y tú señalas que hay escatológicos y catecónticos dentro del pensamiento cristiano que ha predominado, bueno, solo en Latinoamérica también, está Kashmit, etcétera. Hablemos un poco de esos dos grupos, ¿quiénes son? Bueno, si uno tuviera que reducir la historia de la iglesia a dos grandes grupos, ¿sí? Obviamente hay teólogos que se van a oponer a esta clasificación que yo señalo, pero es para poder contextualizar lo que estamos conversando. Uno podría decir, están los escatológicos que dicen, la iglesia trae la buena noticia. y la buena noticia es el reino de Dios, la comunidad desalienada, donde todos somos recíprocamente iguales, ¿verdad? Y nos reconocemos, y entonces no hay un déficit en nuestra comunicación, y por ende el derecho pasa a ser algo secundario, porque en el pan y en el vino nos encontramos comunitariamente. ¿Me doy a entender? ¿Y la democracia también pasa a ser algo secundario, la democracia representativa? Es una consecuencia así logística, digámoslo así. Si la teología tiende al reino de Dios y a la buena noticia, por ende todo lo demás. ¿Me doy a entender? Y por el otro lado, están los catejónticos. Y los catejónticos dicen, no, la iglesia está ahí, la teología está ahí, para prevenirnos, para cuidarnos, para hacer el catejón, la represa, ¿cierto? de el anticristo, de la experiencia del anticristo, de la sociedad del anticristo. ¿Sí? Y entonces, hay dos interpretaciones enfrentadas. Uno nos dicen que la iglesia está ahí para prevenirnos de nosotros mismos, en el fondo, de la sociedad humana ahí mismo, y entonces, nos pontifican la moral, nos pontifican contra la tecnología, nos pontifican contra el CO2, y por otro, hay otros que dicen, es la escatología, es la buena noticia, es que vamos hacia un lugar conjunto. Y esas son las dos visiones de la iglesia enfrentada, y obviamente, como es, si logísticamente obvio, los liberacionistas, son escatológicos, porque vienen a hablar los de la buena noticia, no del catejón. ¿Y el catejón qué son? Son las derechas dentro de la iglesia actualmente, el Opus Dei, los Schoenstatt, los legionarios de Cristo. ¿Y quiénes son los otros? Se suele decir, los jesuitas, algunos dominicos, algunos franciscanos, ¿verdad? Protestantes fuera de la iglesia, que son la izquierda de este fenómeno. O sea, uno podría decir, Renato, que la batalla de Chile, por decirlo así, la batalla política de los últimos tiempos, y hace bastante atrás, es una batalla religiosa, es una batalla entre estos dos bandos, ellos son los principales protagonistas de la gran batalla. Es que visto desde la óptica que estamos conversando, sumergido en el océano donde estamos conversando, no hay otra conclusión posible, porque esa es la historia de la humanidad hace 5.000 años, según esta interpretación. La promesa escatológica, la advertencia catejón. Y esas dos conviven en los relatos judíos, en los relatos del islam, en los relatos católicos, y no tendrían por qué escapar a la lógica del siglo XX. El siglo XX no tiene nada particular en este sentido. No hay ninguna novedad teológica en ello, en el fondo. Claro, aparecen autores, autores, teólogos, que son una especie como de como de intelectuales granchianos, intelectuales del régimen, por así decirlo, liberacionistas. Gustavo Gutiérrez, muy influyente en la sociedad andina, Perú, Chile, Colombia, Juan Luis II, los hermanos Boff en Brasil, John Sobrino en El Salvador, por nombrarte alguno, que van popularizando esta literatura que es filomarcista, filosocialista, pero a la vez que le abra las comunidades de los pobres, que llama una vocación por el pobre, y que específicamente te dice que la Biblia tiene que ser leída no como una serie de cuentos sobre el pasado ni relatos sobre Jesucristo, sino como ejemplos del presente, metáforas del presente. Son los pobres, ya no es el proletariado, en los marxistas es proletariado, pero en ellos son los pobres. El estallido, ¿cómo lo metes? Nuestro estallido, ¿cuánto de esto se manifestó ahí? Bueno, desde un punto de vista teológico, el estallido es, por un lado, el milagro, ¿cierto? el milagro de la aparición del pueblo en una sociedad alienada, ¿cierto? Chile despertó, eso es, teológicamente el Chile despertó. Por otro, el estado de excepción, si Piñera se ve forzada a declarar un estado de emergencia constitucional, que recuerda tú que Carl Schmitt dice el estado de excepción es el equivalente al milagro, ¿cierto? Y en tercer lugar, la interpretación, la lectura, digámoslo así, bíblica, litúrgica, sacerdotal, que van a ser ciertos intelectuales respecto de los hechos del estallido. Entonces hay una triple dimensión, una dimensión del estado de excepción, una dimensión de la supuesta aparición de un pueblo alienado que despierta, y una tercera interpretación que va a venir desde la convención constitucional. Y a preguntar justamente sobre la convención, porque ahí se manifiestan varios discursos teológicos políticos o varias versiones de este escatologismo o liberacionista, ¿no es cierto? Pero también en versiones feministas, en versiones ecologistas, ¿qué pasa la convención? Ahí sí que hay material interesante para todo lo que tú estás diciendo, ¿no? Bueno, escribí un libro al respecto que se llama El fracaso, está editado por Catalonia, vamos ya en la cuarta o quinta edición, y va a ser más largo ese libro, Arturo Infante que el editor es un gran enemigo de los libros largos, por eso lo acorté, donde aprovecho de hacer un homenaje a la cultura popular chilena, específicamente a las cuatro novelas que yo considero las más grandes, y entonces le coloco el nombre de esas novelas a cada sección, la primera es Mala Onda, para describir los primeros meses de Mala Onda dentro de la convención, la segunda es La Casa de los Espíritus, la novela más leída y más vendida de nuestra historia, ¿verdad?, de la gran maestra Isabel Allende, para relatar este ambiente psicomágico, chamanesco, pachamánico de la convención, me parecía muy bien, ¿no? De hecho, va a parecer un fantasma ahí por ahí en el libro para que sea más espiritista todavía. En tercer lugar, Persona non grata, del profesor Jorge Edwards, abogado, profesor de la Escuela de Derecho, que yo fui alumno y conversé muchas veces en el patio con él, y por último, Coronación de José Donoso, ese gran libro sobre las señoras, ¿verdad?, y la vida de un hijo con las señoras. Y claro, lo que tú dices tiene una explicación, tú lo llamas teológica, yo lo llamo psicomágica, para recorrer a Macondo, que es que cada cual fue a vivir su épica, por así decirlo, y esto rodeado de cámaras, ¿verdad?, y por supuesto, el verte rodeado de cámaras gatilla, el fenómeno del reality show que estamos viendo ahora, Gran Hermano, que te vuelve un personaje de ti mismo, y entonces pierde el control de ti mismo, ¿no?, y esto ocurre a los que se disfrazaban, a los que hacían rondas por la Pachamama, a los que salían a buscar presos a las comisarías, y también a los teólogos políticos que querían escribir una constitución. Y entre ellos, Atria, ¿no? Es así, ahí está el teólogo político por antonomasia, ahí aterricemos un poco todo esto en él, ¿cómo encarna en su pensamiento y cuán importante es ese pensamiento, sigue siendo como un ascendiente para la nueva generación que está hoy en el gobierno? Todo esto es catológico. Atria no está solo en la convención, se encuentra con otros tres, la más importante es Amaya Alves Marín, que su padre es un pastor evangélico de concepción, protestante, ella convertía al catolicismo en una residencia del Opus Dei en Ricardo Lyon en Santiago, parte del grupo intelectual muy joven de Gonzalo Rojas Sánchez y luego convertida al catolicismo de izquierda en concepción, ¿no? Ella es la líder del discurso regionalizador dentro de la convención constitucional. En segundo lugar de importancia viene Cristian Viera, Cristian Viera es un constituyente electo por la democracia cristiana en Curicó, él hace clase de derecho constitucional y derecho económico en Valparaíso y él tiene dos años de seminario para ser sacerdote y prefiere los pecados de la carne, como es una suerte constante en la política chilena con los sacerdotes metidos en política. Y en tercer lugar viene Jaime Baza, que si bien no es católico, sí es mazón y utiliza su militancia mazónica dentro de la convención junto con otros mazones de la convención para tratar de tejer una especie de cofradía mazónica siempre fracasada por cierto dentro de la historia de Chile y también dentro de la convención. Y entonces Atria que es el de la Chile que es el que comprende teológicamente lo que se está jugando el país es el que funciona como de capitán intelectual de este grupo que jocosamente en el patio del congreso se le dice el grupo AVA por la letra de cada uno de su apellido Alves Baza Viera Atria el grupo AVA. Oye ¿y cómo sobreviviste como liberal ahí en ese en esa majamama de psicomagia teología de la liberación escatología y etcétera y otras hierbas? No sobreviví el que pasea contigo por tu jardín el día de mi espectro pienso yo Eres un fantasma de ti mismo eres una aparición que se me ha aparecido esta tarde Renato Garín aquí en el jardín el fantasma de Renato Garín en mi jardín Yo he dejado mi juventud en ese lugar que hay el cristiano En vez de decir como lo dijo el poeta Gonzalo Roja perdí mi juventud en los burdeles tú vas a decir perdí mi juventud en las convenciones ¿Ah? Ahora un burdel es un lugar mucho mejor para perder la juventud que en la convención fracasada Desde luego y es un lugar mucho más alto que lo que fue la convención Así es y te fijaste que juntamos a los dos Gonzalo Roja en un párrafo espectacular Increíble No me había dado cuenta tiene toda la razón Oye Renato de los últimos minutos que nos quedan vamos a recomendar al que quiera profundizar en el tema que acaba de exponer Renato Liberación Teología y Catolicismo a la izquierda de Dios en la revista Átomo editado por la Fundación para el Progreso no sé si esa revista se podrá conseguir o llegará solamente por correo a algunos privilegiados entre ellos me cuento que me ha llegado regularmente esta revista como dije de muy buena factura interesante artículo te quiero preguntar terminar aterrizando un poco más en el pantano en el lodo en esta en esta en esta catástrofe por decirlo de alguna manera política y moral en la que está subsumida el Frente Amplio y particularmente de Revolución Democrática tú en una entrevista dijiste que no se podía comparar con el caso Cabal que esto era mucho más picante como no sé si quitándole fuerza a lo que está pasando o sea peso o o o digamos digamos relevancia a este tema de las fundaciones o lo quisiste decir porque lo habían hecho sencillamente mal o sea a pesar de que algunos han dicho que han aprendido muy rápido a a convertir al Estado en una caja pagadora me gustaría escuchar tu diagnóstico de este proceso en curso porque estamos en curso y está totalmente abierto esto como lo ve y hacia dónde va qué va a pasar con Revolución Democrática qué va a pasar con el Frente Amplio es realmente un golpe a la línea de flotación definitiva o no bueno parte de la dominancia intelectual que hay en Chile tiene que ver con el idealismo ético el idealismo ético en las escuelas de derecho Kant y el idealismo ético en las escuelas de humanidad de sociología historia y demás y entonces los compañeros son idealistas éticos en general George es un idealista ético Camila es un idealista ética el presidente de la república es un idealista ético y el idealismo ético tiene este problema que es la vieja discusión de los kantianos contra los anticantianos que es que termina engendrando prácticas enajenadas o sea somos idealistas éticos por arriba en el discurso y la práctica es enajenada y me parece que eso le ha pasado a la historia eso pasó un poco en la iglesia con la decadencia que vino a partir de los temas de la sexualidad etcétera el discurso castigador del sexo y por debajo el pecado desatado y si tú vas a la historia de Chile un poco el pipiolaje inicial termina autotraicionándose para llegar al poder para administrar el régimen portaliano y dejarlo más o menos en lo fundamental donde estaba luego viene el alesandrismo que es una especie de venganza del presidencialismo contra el parlamentarismo después vienen los radicales que no son sino liberales izquierdizados en alianza en el frente popular para borrar lo que habían dicho contra el partido comunista recordemos y para terminar después borrando lo que habían borrado con González Videla y después por supuesto el gran ejemplo creo yo que lo cito en mi discurso inicial en la convención que es que los muchachos del mapu establecen una forma de hacer los negocios muy novedosa que es que son idealistas éticos son revolucionarios van girando desde el liberacionismo católico o que coincidencia hacia el marxismo del leninismo se mete en la unidad popular termina ocurriendo las expropiaciones lideradas por Enrique Correa por Ariana del Piano por Jackson Choll a mi eso no me lo cuentan lo vimos en Melipilla Peña Florita Lagante ellos tres expropiando para hoy día ser de los hombres más ricos de Chile Eugenio Tironi Fernando Flor el maestro de Mirosevic en fin Huatón Correa y todos los demás o sea el mapu mostró este camino mostró un camino de enajenación y de idealismo en combinación que es muy atractivo y Oscar Contardo que es un escritor muy agudo que yo respeto mucho estuvo en RD yo lo conocí en RD y él decía que este era el mapu con iPhone el mapu nosotros le decíamos bueno yo fui militante de ese partido del CIO que yo era por eso lo digo obrero y campesino nunca había un campesino pero era mapu obrero y campesino mapu porque todos habían hecho doctorado en Lobaina Renato yo te quiero agradecer muchísimo este paseo tan ilustrativo por el jardín esta tarde gracias por conversar conmigo yo creo que te voy a tener que invitar porque quedan muchos temas abiertos que dejamos en el curso de la conversación muy interesante gracias por haber estado con nosotros esta tarde Cristian si me permite un solo comentario final que es que yo fui profesor de la Universidad de Alberto Hurtado y nunca tuve tanta libertad de cátedra tanta libertad de expresión y tanta libertad de pensamiento como con los jesuitas por ende yo pienso que es injusto decirle jesuitismo a esta corriente de pensamiento de hecho te diría que los curas de Pío Nono son mucho más conservadores que los curas de la Pertur Interesante yo creo que los jesuitas respiraron en paz después de escucharte estaban nerviosos y ahora dijeron el Espíritu Santo acaba de visitar al fantasma de Renato Garín aquí en el jardín gracias por haberme acompañado nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí en el jardín cuando vuelva a abrir la verja de madera que nos hace entrar en este patio de conversaciones gracias a todos es hora de cerrar la verja de madera del jardín pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta cuando comience de nuevo desde el jardín una presentación de Fundación Irarrasabal desde 1920 al servicio de la educación humanismo y técnica y Grupo Viva promoviendo